Bienvenidos a los foques sin censura. El día de hoy tenemos una figura bien querida en República Dominicana, controversial. ¿Pero por qué controversial? Sí, sí, trabajadora. Ha chuleado un par de urbanos tú. A casi todos. ¿Eh? A todos los que están más o menos ahí. Más o menos. Conciente dinero. Más o menos. Porque a los pobres no. Mía se peden a los foques sin censura. Bienvenida. Hasta que lo conseguiste, Santiago. Sí, obligatoriamente. Hacer esta tortilla. Ey, 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 ey. Llámame suave. A mí me dicen que tú eres tan mujer como yo. No, no, déjate de eso. No, me dijeron eso. No. A mí me dijeron tú vas para allá, mi amor, a hacer un programa que se llama De Mujer a Mujer. ¿Tú crees? No, yo creo que no me dijeron. ¿Te dijeron? Sí. Y luego que me ves, ¿qué piensas? Más o menos si hay cejas sacadas, piel, tú sabes, te ves ahí como me hace ya que acá, pero no importa. Ajá, entonces ¿el hombre tiene que andar todo tirado? No, tampoco, para nada. Pero después de lo de Brian Myers, ¿qué tú quieres que uno piense? No, porque yo le hice... Estaba loca con el paquete de él. No, no, yo le hice una... Hasta yo quiero saber si... Yo le hice una pregunta a Brian que... Sí, pero la forma que le hiciste la pregunta, insistiendo, mi amor. ¿Qué le digo? Se te veía, mi amor, el desespero en los ojos. ¿A dónde? Ah, pues tú le diste zoom al video. Yo lo vi bien todo, mi amor. ¿Sabes que una vez me lo encontré por casualidad en una discoteca aquí y le vi que tiene unas nalgas espectaculares? Yo va bien. ¿Quién? Brian Mayer. ¿Brian? Sí, porque yo soy de la que me gusta más la parte trasera de los hombres que la delantera. ¿A ti te gusta de los hombres la parte trasera? Me encanta, sí, de esa manera. Darle besito, acostarme y quitarle un par de rayitas. Mira, el iPhone trae como un medidor ahora virtual. Entonces tienes tu medidor de nalgas. Ay, ¿verdad? Ay, lo voy a buscar. Sí, el iPhone tiene esa opción. Ay, pero yo quiero ver eso. Déjame ver. Sí, a mí me gustan los hombres con nalgas paraditas, redonditas y duritas. Sí, mira, entrando un poquito, un poco de historia, ¿dónde naces? Nací en Villas Agrícolas, déjame decirte, en la casa de mi abuela. Villas Agrícolas que sufrió una explosión ahora. Sí, pero ya yo no me acuerdo de cómo era eso porque yo estoy ahí como hasta los seis años, luego me fui a vivir con mis padres a Buenavista, bueno, en realidad fue a la urbanización Máximo Gómez. Sí. Y luego de ahí… Ese era el lado de los ricos Villameya. Y luego Buenavista Primera, y luego Buenavista Primera hasta que me intempedice, es decir, ya viví, empecé a vivir sola. ¿A qué edad? A los 25, por ahí más o menos. Ah, pues eso hace mucho. Más o menos. Sí. Sí. Y entonces tu niñez, ¿cómo fue? Traumática. Traumática. Sí, total. A mí me daban unas pelas todos los días, mi amor, por tremenda que era, así como tú. O sea, tú tienes mucha actitud desde pequeña. Desde pequeñita, mi amor, ya yo sabía que yo era una niña, mi amor. ¿Desde pequeña? Sí, desde pequeña yo sabía que era una mujer. ¿Desde qué edad? Desde, mi amor, desde los 2, 3 años. ¿Real? Sí, sí, es real. ¿Y tú tienes recuerdo de los 2 y 3 años? Sí, yo me acuerdo de mis 2 y 3 años. Entonces, una persona con inclinaciones gay, se podría decir, ¿nace o se hace? Nacemos. Ya está comprobado científicamente que se nace siendo gay. ¿Dónde tú leíste eso? Bueno, me voy a buscarlo porque para eso está internet, para eso está Google. Déjame decirle… Tuvimos esa discusión a los focas radio y para mí se nace. Se nace, se nace. Eso está comprobado científicamente y además también está comprobado que quien siembra la semilla para que una persona salga gay u homosexual es el hombre, no la mujer. Es el hombre. Exactamente. En el momento de la reproducción, de la concepción. Ok. Entonces, ¿tú sabías que…? Desde chiquitica, mi amor, yo sentí a esa mujer dentro de mí. ¿Cuál es trauma? Agorotada. ¿Cuál es trauma entonces tú sufriste? Ay, es que yo era muy hiperactiva, muy desobediente. Entonces, mi mamá por cualquier cosa, un pecozón. Aparte de eso que también desde pequeñita fui acosada sexualmente por lo más grande, por familiares. Es decir, viví una niñez y una adolescencia muy, muy traumada. ¿Acosada sexualmente? Claro que sí. ¿Por los portecitos y la vaina? Exactamente, porque me veía muy niñita. Imagínate, un niño o una niña, en mi caso, de 5, 6, 7 años que a esa edad sexualmente no tiene ningún tipo de atracción por nadie. Que venga uno de 15, por ejemplo, a querer abusar, ya la cosa es fuerte. ¿Y nunca sufriste un abuso? Se puede decir que tú sí sufrí algunas cositas, pero no nada muy grave. Ok, un abuso, 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 ¿no? Sí, pero sí se puede decir qué cosas. ¿Picológica y vaina? No, ningún psicológica. Tú sabes que se sacaban el miembro, te lo ponían en la mano. Ajá. Sí, claro. Wow. Sí, sí, sí. Mira, entonces hiciste tu primaria. Secundaria y también universidad, pero no terminé la universidad. ¿Qué estudiaste en la...? Empecé a estudiar varias carreras, entre ellas medicina y administración de empresa, que fue la primera. ¿Medicina? ¿Por qué medicina? Porque mi papá toda la vida ha tenido farmacia. Yo empecé desde los 14 a estar en la farmacia con mi papá ayudándolo. Pero ya luego a los 18 ya yo estaba como administradora de una de sus farmacias. Bueno, precisamente en Vía Consuelo, ya que hace un instante estaba aquí con ustedes. Sí. Entonces, obviamente cuando ya yo terminé la universidad me incliné. Incluso tengo una hermana que actualmente es médico y tiene especialidad en diabetología. Como también tengo otra hermana que es licenciada en farmacia y otra en administración de... ¿Y cuántos hermanos son ustedes? En total siete, pero de padre y madre cuatro. Cuatro. Y tú eres la única, si abiertamente gay, de la familia. Exactamente. ¿Y cómo tus padres absolvieron eso? Uy, difícil al principio. Fue muy complicado. Yo me acuerdo que mi mamá, frustrada porque yo era su único varón, frustrada... Ah, tú eras el único varón. De padre y madre. Ok, de padre y madre. Entonces, y el mayor en esa época. Entonces ella, mi amor, empezaba a estrellarse contra la pared. Imagínate el salvajísimo de mi mamá. Qué raro. La vitalidad de mi madre. Las madres siempre son como las más comprensivas. Nada, mi mamá, todo lo contrario, mi amor, salvaje, bruta, como ella sola, mi amor. Se estrellaba contra la pared, decía que cómo es posible que... Que cómo es posible que su único hijo varón fuera gay, que ella pensaba que iba a tener nietos, que no sé cuántos, blablabla. Pues que tenga ahora, tiene siete nietos por parte de sus hijas. Ok. ¿Tú no tienes hijo? No, ni voy a tener. No vas a tener hijo. No me gustan los niños. ¿No te gustan los niños? No, ni los animales. Ni adoptados. No, 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 no. Es decir, no me gustan para tenerlo en mi casa, ni para criarlo, ni para vivir con ellos. No. ¿Real? Real. Guau. ¿Y tu padre, entonces? No, ya, bueno, ya mis padres son cristianos evangélicos, ya... ¿Pero cómo tu padre tomó...? No, ya sé, él se mantuvo como muy al margen de todo, porque así fue toda su vida. Él solamente se encargaba de procrear y mantener, nada más. Sí. Como las personas de antes, entonces... Unos padres neutros. Sí, totalmente. Pero ahora mismo él me ama, me quiere y me adora, porque Dios ha hecho el cambio en él, la maravilla de... ¿Y tu mamá también? Sí, también. ¿Se ha aceptado? Todos son cristianos. Ahora me ama y me... Tengo un problema con mi mamá, que es el mismo problema que tengo contigo, querida, que es que me dice él, y tengo que pellizcarle y decirle, ella, mami. Ella. Exactamente. Ella. 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 Y tú, adolescente, así comenzaste con el pelo largo, las pelucas, las cosas. No, en realidad, al principio yo pensaba que iba a ser gay macho, es decir, el típico gay machito normalito. Pero entonces, cuando, por casualidad de la vida, una vez me maquillaron y me transmitieron para un concurso en una discoteca, me di cuenta que me veía bonita, que llamaba más la atención y que en realidad podía, valga la redundancia, llamar esa atención del hombre macho masculino, porque en realidad a mí no me gustan los gays. No soy lesbiana ni tortillera, hermano. ¿No te gustan los gays? No, para nada. ¿Los hombres? Hombre, macho, masculino, con H. Y el problema en la actualidad es que de eso hay poco, hermano. Es decir, los machos, 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 que dicen ser machos ahora, no tienen la H y son unos macos. Eso quiere decir, mi amor, que no son hombres. ¿Y qué edad tú tenías cuando te vestiste de mujer por primera vez? Diecinueve. Diecinueve años. O sea, tú vivías en la casa de tus padres. Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué es eso del concurso en una discoteca? Ah, sí, mi amor, una discoteca gay. Se llamaba, ¿cómo era que se llamaba ese concurso? No me acuerdo. Lo hizo Víctor Herarte. No me acuerdo. Era un Miss International Gay Model. Sí, ya. Así se llamaba. Entonces, uno representaba un país, uno elegía el país. Víctor Herarte fue quien me puso el nombre de Mía. En esa época, Mía Comaneci. ¿Y cómo tú te llamabas? ¿Nombre legal? Fernando, me llamaba en el pasado. Fernando Martín Cepeda Marte. Ahora soy Mía Fernanda Cepeda Marte. Ok, entonces tú, primera persona dominicana que le cambian el nombre. Sí, hasta ahora, hasta la fecha de la primera. Que no debería de ser así. Se supone que eso es un derecho que tiene el ser humano de hacerse llamar como mejor le plazca, le parezca. Sin embargo, en un país como este, donde todo es complicado, es increíble. Bueno, a mí me costó. Me costó cuatro años. Sí. Cuatro años de tiempo, mucho dinero y relación. ¿Cómo fue ese proceso? Tocar muchas puertas. Vámonos con la discoteca y después vamos con el cambio de nombre, que es interesante eso. Ok, no, perfecto. Porque tú lograste una hazaña aquí en República Dominicana. En un evento gay, la vaina. Ah, no, sí. ¿Perdiste? Perdón, no, quedé en cuarto lugar, déjame decirte, como mejor cuerpo. ¿En cuarto lugar? En esa... ¿No había cirugía en ese tiempo? No. ¿Todavía? No había hecho nada y en esa época estábamos chachita rubio, compitiendo, ya quedó en segundo lugar, no sé cómo, porque era gordita en esa época y se supone que era un concurso de modelos, entonces no entiendo cómo una persona gordita puede quedar en segundo lugar cuando la que ganó, que fue Pitelli, Pitelli, no me acuerdo el apellido de él, era súper flaco, súper esquelético y era un concurso de modelos, las modelos en esa época. ¿Te sentiste conforme con el primer lugar, con quien ganó el primero? Sí, totalmente. ¿Con el segundo o no? No, para nada. Ok. Con el tercero también me sentí conforme y la cuarta fui yo. Mira, entonces, el cambio de nombre, ¿cómo se da eso? ¿Cuándo decides cambiarte el nombre? Legalmente. Sí, legalmente. Bueno, mi amor, yo duré muchos años de mi vida viajando de mujer y entonces con un pasaporte que decía Fernando Martín C. Pera Marte. Entonces, a veces, a veces, en una época yo me dedicaba a comprar equipos médicos y también algunos productos de estéticas y yo los vendía en otros países, también los traía para acá porque yo aquí tengo mi clínica de estética. Entonces, esos productos, cuando pasaban por rayos X, llamaban, el señor Fernando C. Pera, a favor, presentarse. Ya tú sabes, este mujer, hola. ¿Y la foto, cómo era? De hombre o de mujer. De mujer, de mujer. Entonces, ese era el choque. Entonces, cuando llamaban, yo estaba en el avión y tenía que levantarme de mi asiento, caminar hasta donde un tripulante para, yo soy Fernando. Ah, ok. Entonces, yo tenía que bajarle el avión, revisar mi equipaje para ver qué era lo que yo llevaba, ampollas, no sé qué. ¿Se sorprendían los de aduana? Obviamente, porque es chocante la cosa. Entonces, eso fue lo que me motivó a iniciar el cambio de nombres. Sin embargo, aquí fue un proceso demasiado tedioso. ¿Cómo se inició el proceso? Bueno, se supone que hay que buscar una serie de papeles y pruebas y demás, y eso se deposita en la Junta Central Electoral. Luego que se depone en la Junta Central Electoral, que de ahí lo aprueban, eso pasa al Palacio de la Presidencia. Pero, ¿qué pasa? De la Junta nunca pasó. Ahí lo tenían estancado. Hasta que una persona me dijo, si tú buscas 40 mil pesos, oye, oye, come la cosa. Un amigo mío te va a ayudar con eso. Ok, busco los 40 mil pesos. Ok, de ahí sale entonces al Palacio. El Palacio se quedó estancado en todo el gobierno de Leónel Fernández porque a ellos no le daban la gana. Oye, aquí, el PLD, donde hay más homosexuales en la historia de este país, ellos están en contra de ellos mismos. No me mires así. Que tú sabes que es verdad. Espérate, espérate. Que te pica una teta. No, no, tranquilo, espérate. Oye, ¿quién es que tenía que firmar en el Palacio? ¿El Presidente? Tenía que firmar el representante del Presidente. En esa época era el señor del Orbe. Entonces, él dijo textualmente, porque a mí me lo dijeron, que él no le daba la gana, que él no iba a firmar eso, que él no iba a permitir eso jamás en su presencia. Pero constitucionalmente se podía. Bueno, se supone que no. Se supone que no. Pero es un derecho que uno tiene como ser humano. Entonces, constitucionalmente se supone que no. Hay que hacer una variación de la Constitución para que eso pueda seguir sucediendo en el caso de nosotras. Pero gracias a Dios y gracias a las relaciones, sí yo lo pude lograr. ¿Y quién fue que firmó al final? Ah, ¿tú quieres saber? Claro, para saber. No puede ser para adelante la persona que me hizo el favor. O sea, no la persona que te hizo el favor. No fue en el gobierno de Leonel, fue en el gobierno de Danilo, en realidad. Sí, claro. Bueno, gracias a las relaciones, a personas muy cercanas a Danilo, pude llegar hasta él y así obtener ese favor. ¿Tuviste que cambiar entonces el pasaporte, la cédula? Todo. Oye, mi amor, ¿después que me salió ese decreto? Yo cambié hasta, mi amor, hasta la virginidad. ¿Tú cambiaste? Todo. Cambié la cédula, la licencia, el pasaporte, todo, absolutamente todo. Cuando tú decides... Mis cuentas bancarias, la tarjeta de crédito, todo. Cuando decides mudarte sola, ¿cómo es el proceso? Eso fue un proceso por una depresión que me dio. Resulta ser que una chica transsexual, que yo, bueno, todas las tragedias de mi vida me han pasado por las personas que supuestamente son de confianza. Entonces, en esa época había una chica muy linda que se llamaba Hicha, le decían Isabel, que yo cometí el error de llevármela a Ecuador y Argentina a comprar unos productos para una clínica de estética que yo le vendía en Colombia. Entonces, cuando llego a Colombia, que hago las transacciones, que le entrego todos los productos a la doctora, la doctora me paga. Ella vio todo eso y ella se la vio los ojos. Entonces, la doctora me debía 70 mil dólares. Entonces, cuando llegamos a Santo Domingo, la Hicha, no sé cómo, logra contactarse con la doctora y le dice dónde yo compro las cosas, a qué precio la compro y todas esas cosas. Y la doctora, entonces, me llama y me dice que a mí no me va a pagar lo que me debe y que mi cabeza tenía precio en Colombia, que no podía volver a Colombia. ¡Guau! Entonces, la pérdida de esos 70 mil dólares que ya yo tenía, mi amor, planes con ellos. Un cocote. Entonces, hizo que yo, ya yo había comprado un apartamento en Gascue, en la César Nicolás Penson, lo tenía movilado y todo, pero no vivía en él. Entonces, esa depresión me dio con encerrarme ahí por una semana y hasta que me quedé. Te quedaste ahí. Sí. ¿Tú tienes fortuna? Todo depende a lo que tú le llamas fortuna. Vamos a ponerle, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Bueno, no, no. Bueno, he vivido bien por muchos años, muchísimos años. Pero ¿cuarto? ¿Tú tienes cuartos real? Mucho cuarto. Mucho dinero. Bueno, puedo darme el gusto de muchas cosas. No viajo en avión privado como tú, pero sí puedo darme muchos gustos para vivir como me merezco. ¿Pero eres millonario o no? ¿A qué tú le llamas el millonario? Millonario, ponle ahí. Es decir, que si tengo los 780 millones que tiene Mozart. No, no, no. Ni los 100 del lápiz, no. Ni los 100 del lápiz tampoco. No, 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 pero un 10, un 10, un 15. No, pero es bueno. Bueno, vamos a hablar. Si es en propiedades, uno puede ser. Sí, bien, bien. No, no, no. Mi amor, el apartamento donde yo vivo vale mucho más que eso. Sí. Sí, claro. Qué bueno. Mira, tu primera relación seria. Ah, los 18. 18. ¿Con quién? Con un chico que conocí en mi, yo estudiaba inglés en un instituto que queda ahí frente al parque de independencia que se llama Washington School, algo que todavía existe, ¿verdad que sí? Yo no sé, no. Bueno, yo creo que todavía existe. Ahí fue mi primer, pero eso no duró nada y no hubo intimidad sexual. Solamente fueron como besitos. Sí. Hasta que conocí luego a un chico que fue mi primera relación, incluso, él es Leonardo Sánchez, el que es director, la verdad, de una asociación de... ¿De la cédula? No, 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 él es gay. Ah, él es gay. No, todo el mundo lo sabe, él es... No, en esa época yo te... Él era gay, yo era gay. Pero ya después que yo empecé mi amor a travestirme, nada de gay, hermano. Todos machos masculinos. Mira, y tú has pagado por sexo, por estar con hombres. Te comento, cuando yo era... Porque siempre se dice, como que la persona gay como que tiene que darle un agrado económico. Te comento, te comento, cuando yo era muchachita así de 17, 18, 19 años, que yo me juntaba con un montón de chicos que acostumbraban a darle que 100, que 50 pesos a los muchachos, porque había que darle para ellos poder ir y venir. Entonces, hasta que un día yo dije, pues ven acá, yo me autoanalicé, yo dije, ¿por qué yo tengo que darle transporte a una persona que va a sentir el mismo placer que yo en esa época? Entonces, yo cambié radicalmente cuando también empecé a conocer el mundo. Es decir, cuando tú vas a Europa, Canadá, Estados Unidos, todos estos países desarrollados donde los hombres son los que te vendan una copa, los que te sacan a cenar, los que se siguen contigo en las calles sin ningún tipo de tabúes. Entonces, yo dije, pero ven acá. ¿Y tú te has pensado a vivir en uno de esos países? No, todavía no. Tuve un novio español donde yo tenía que ir cada dos meses allá. Yo pasaba dos meses aquí, dos meses allá. ¿Cómo así? Y el tipo, mi amor, ese fue el primer hombre que me regaló a mí un diamante de 3.5 kilates que le costó 50 mil euros. ¿Te regaló a ti? Ajá. ¿Cómo te quedó? ¿Lo tienes todavía? Lo vendí. ¿Lo vendiste? Lo vendí hace poco porque en realidad era mucho y que casi no lo usaba. Sí. O sea. Mira, y la televisión, ¿cómo es tu llegada a los medios? Ah, bueno, te comento que llego a los medios sin buscarlo, sin proponérmelo. Yo me dedicaba a la estética, como te dije al inicio, y en una de esas tragedias que le pasan a uno viajando, porque obviamente tú sabes que tú viajar con ampollas y con un montón de cosas te puede traer problemas en algunos países, y tuve la mala suerte de tener un problema en Puerto Rico, entonces decidí, voy a parar de viajar por un tiempo, voy a ver qué tal me va aquí en la República Dominicana. Ahí hablo con una tía mía que era la directora de una clínica de estética llamada Renacin Spa en la Lope de Vega, donde el dueño de esa clínica es el señor Luis Inchausti. Él en esa época y todavía en la actualidad es secretario sin cartera de la presidencia. Sí. Entonces, hablo con él, nos asociamos y empezamos a trabajar juntos. ¿Qué pasa? Él se anunciaba en diferentes medios, y mi tía era la que iba a hablar de todos los procedimientos que se hacían en esa clínica. ¿Qué pasa? En una oportunidad que mi tía estaba en Estados Unidos de vacaciones, me tocó ir a mí a diferentes programas, eso como que gustó mucho, me siguieron invitando, y así es que yo me voy dando a conocer en los medios hasta que se me da la oportunidad de tener mi propio espacio en Super Canal 33, que lo inició con una delincuenta llamada Alicia Costa. ¿Qué pasó? ¿Por qué delincuenta? Porque a mí un hombre nunca me ha chapeado, y ella me chapeó, imagínate. ¿Te chapeó? Me chapeó, es decir, empezó a decirme, mira mía, vamos a iniciar pagando todo, tú lo pagas todo y luego yo te doy todo junto cuando salga de una litis que tengo con mi marido, una litis ficticia en la cual mi amor ya nunca tenía un peso. Eso, hasta que yo me doy cuenta de esto y decido dejarla sola en Super Canal, y ya en esa época yo era muy amiga de Sara Pepén. Entonces, ahí Sara Pepén me conecta con el señor Juan Ramón Gómez Díaz, y yo inicio entonces en los medios telemicro hasta la fecha que voy a cumplir 11 años el próximo 3 de marzo. ¿Ha sido difícil mantenerse? Es difícil, claro, mantenerse es difícil, tú tienes que estar innovando, tienes que estar invirtiendo, es decir, la televisión es cara. Muy cara. Es muy cara, y yo pago mi espacio. ¿Qué innovador traiste a toda la televisión? ¿Qué tú entiendes? Yo. Tú. Yo fui lo innovador, es decir, cuando yo entro a la televisión, ya Chachita había estado en diferentes espacios, no había tenido éxito, y también Fonsi estuvo en los medios, pero mi acepera llegó siendo original, porque una de las cosas que me caracterizan es que yo soy transparente y soy una persona que me muestro tal cual soy, no tengo que estar llegando aquí posando, ni siendo lo que no soy, ni privando en lo que no soy. Entonces, eso conectó con la gente, eso le gustó a la gente, y déjame decirte que para mantenerse 11 años en un medio tan importante como medios telemicro, hay que tener algo diferente, algo bueno. Y hoy es la fecha en que mis programas marcan uno de los mayores dating del canal. Mira, tú sabes que mucha gente, cuando comienzan a hablar de prohibición, de la música, que las letras, que esto, te toman como ejemplo de que tú no deberías estar en un ¿Por qué? Porque tú eras un hombre, supuestamente. No, no, yo nací siendo hombre, pero por dentro siempre me sentí de una mujer. Ahora, la homosexualidad ha existido toda la vida, es decir, en toda la historia de la humanidad ha existido la homosexualidad. La música urbana no ha existido en toda la humanidad, esto ha existido en toda la humanidad. Alejandro Mano fue gay, fue aceptado, fue emperador, uno de los más grandes de la historia, y no solamente Leonardo da Vinci, y un montón de personas importantes. Esperate un momentico. ¿Tú tienes algunos comportamientos? No, el mismo derecho que tiene cualquier ser humano de estar en la televisión a cualquier hora del día, lo tengo yo. Sí, pero hay unos comportamientos que supuestamente uno besita uno piquito. ¿Y qué importa? Son besos, yo doy amor. Peor es la música urbana, que habla del culo y habla de que yo te lo quiero dar y que yo que te doy, eso es peor. Y lo ponen 24 horas al día y nadie dice nada, mi amor. ¿Pero tú le apoyas la música? No, yo apoyo a los exponentes y trato en el canal, yo tengo a mi hermana, quien es que filtra, es decir, todo lo que se va a poner en el programa. A veces se le va a la guagua, pero es que es mucho material, hay que escuchar tema por tema y cuando se escucha un tema con doble sentido, ese no sale. Ok, ¿tú cuidas mucho eso? Lo cuidamos mucho. ¿El contenido? Claro que sí. Y más ahora que estoy en la producción directamente, antes yo tenía productora, asistente de producción, de todo yo tenía, es decir, pagando dinero de más. Ahora yo soy la productora, yo soy la que dirijo, mi hermana es mi asistente y me he dado cuenta que por lo que yo pagaba mucho dinero, es algo que lo puede hacer cualquier gente, es decir, yo lo estoy haciendo sin ningún tipo de problema y todo sale mejor que antes. ¿Qué tú escuchas? ¿Qué música tú escuchas entonces? Ah, mi amor, ahí está el detalle. Por ejemplo, esta mañana yo prendo mi radio, no, mi radio no, yo prendo mi televisión, colocó YouTube y ahí colocó, por ejemplo, Jason Dirulo tiene un tema muy bonito, claro, el final está fuerte porque dice Papi Chulo con Nicki Minaj, ¿cuánto amas este culo? Claro, esa es la única parte mala. ¿Ese culo te gusta? No, no, esa es la única parte mala del tema, pero el tema al principio es bello. Sí. Empieza con una ópera y termina luego con Jason Dirulo cantando una canción espectacular hasta que llega Nicki Minaj con ese pedacito, pero por ejemplo, yo escucho, también me encanta este, de ópera, el italiano, el italiano ciego, Andrea Bocelli me encanta, es decir, cuando tú vas a YouTube y le das, ahí todo lo que aparece de ese tipo de música, porque yo no voy a estar oyendo esa música urbana. No lleva chata, corta vena, nada de eso, nada de eso, nada de eso, yo soy más pop, yo soy más, es decir, yo soy una mujer tranquila, es decir, yo soy muy alborotada en el show porque me gusta en el día ser alborotada, pero yo me acuesto a las nueve de la noche. ¿A las nueve de la noche? Es decir, a mí nadie que me invite a nada nocturno excepto que sea un fin de semana. ¿Cómo es un día a día contigo? Yo me levanto a las cinco de la mañana todos los días. ¿A las cinco? A las cinco de la mañana. ¿Pero guachimán? Bueno, mi amor, me levanto todos los días a las cinco de la mañana, de cinco a cinco y media tengo que darle gracias a Dios por un día más de vida, luego voy y me tomo un vaso, una copa de agua, luego voy y leo la Biblia, luego de eso, soy muy creyente, no pertenezco a ningún tipo de religión. Pero dicen que Dios creó el hombre y la mujer, no los gays. Bueno, mi amor, eso dicen, pero me lo está diciendo Dios a mí. Se dio en la Biblia. Bueno, mi amor, en la Biblia hay muchas cosas que no son verdad, porque, por ejemplo, en la Biblia hay muchas cosas que no es verdad, como por ejemplo, Adán y Eva existieron. Yo que yo no conozco mucho la Biblia. Bueno, mi amor, es que yo te voy a decir una cosa, ponte a pensar, yo me la estoy leyendo completa, ya casi la estoy terminando, para eso mismo, para que nadie venga a decirme a mí lo que dice en la Biblia. En la Biblia hay muchas cosas que no pasaron, que son metáforas. Entonces... ¿Y dónde se inventaron lo de Adán y Eva, entonces? Ponte a pensar, si Adán y Eva existieron, ¿por qué hay tanta diversidad de color, de raza, de etnias? ¿Por qué? Cuando si somos hijos de una misma mujer y un mismo hombre, todos deberíamos ser, mi amor, más o menos igual, de llevar la misma línea. Entonces, ¿por qué hay orientales, por qué hay europeos, por qué hay africanos, por qué hay gente latinos, europeos? Es decir, ¿por qué hay tanta diversidad en la humanidad? Entiendo. Entonces, hay muchas cosas que la Biblia, por más que me digan que la Biblia dice, es decir, yo necesito que Dios me lo diga. Cuando Dios me lo diga directamente, entonces yo creo todo eso. Ok, entonces, la Biblia, ¿qué más? La Biblia ha sido muy manipulada, y eso está muy cambiado, desde la época, imagínate. Cuando no existía la Biblia, en la época de los egipcios, 3.000 años antes de Cristo, entonces, ¿en qué creían? Entonces, leo la Biblia, porque yo leo la Biblia para saber lo que dice la Biblia. Es decir, yo tengo que saber lo que dice ahí para que no me vayan a meter cuentos chimbos, mi amor, por otra cosa. Entonces, luego de eso preparo mi desayuno, prendo mi televisora, escucho música, me desayuno, soy vegetariana, no como carne, no tomo, nada de alcohol, entonces. ¿Y las drogas? Nada, mi amor. ¿En serio? Oye, en el mes de mayo, yo me hice una serie de cirugías. Me cambié las prótesis, me achiqué un poco más la cintura, me quité un poco de cadera, y el doctor me dice, mira, yo te voy a hacer una prueba, todo está perfecto, pero yo necesito saber si tú has consumido drogas. Y yo, no, para nada. De todos modos, él no me creyó, él me dijo, de todos modos, yo te voy a hacer una prueba, porque en una cirugía como esta que te vamos a hacer, que va a durar como ocho horas, tenemos que estar al cerebro de que no te vaya a pasar algo. Y una persona que consuma drogas puede presentar cualquier episodio durante la... ¿Y quedaste ahí? Exactamente. Entonces, nada, me sacó la sangre y comprobó y me dijo, wow, es increíble. Es decir, yo tengo una sangre súper limpia, porque aparte de que no consumo ningún tipo de drogas, ni alcohol, ni nada, y me cuido en la alimentación, yo me vivo desintoxicando la sangre con un montón de procedimientos. Oye, que es increíble. Ok, entonces... Luego de eso, luego de eso voy y me ducho, me maquillo, llego al canal a las ocho de la mañana, de ocho a nueve de la mañana chequeo todo con el editor, se baja todo lo que se tiene que bajar al estudio, luego a las nueve voy a que me peinen, me peinan, y a las nueve y media abajo a chequearle que todos los invitados ya estén ahí, que obviamente he supervisado por mis chicos que trabajan conmigo. Ya luego a las diez empieza el programa, termina a las doce, a esa hora subo a mi oficina a preparar todo lo del día siguiente, y a las tres de la tarde ya estoy saliendo del canal, almorzar, almuerzo de tres a cuatro donde mi madre, comparto con mi madre, ahí mismo yo tengo la clínica en el primer piso, mi mamá vive en el cuarto nivel, entonces paso por la clínica, veo cómo está todo eso, mi hermana, Johanna Cepeda se encarga de mi clínica de estética, y luego de eso si tengo por ejemplo como en el día de hoy una entrevista contigo, cumplo con mis compromisos, y luego a mi casita a descansar, porque este cuerpecito mi amor ya tiene que estar duchadito, como tarde a las ocho. A las ocho. Los fines de semana. O sea, tu cuerpo está acostumbrado a dormir temprano. Sí, excepto, yo puedo hacer excepciones los viernes o sábados, pero ¿qué pasa? Los sábados yo me dedico a ir de pueblo en pueblo a hacer obras de caridad, ahora mismo estamos dando pañales a personas necesitadas, entonces yo tengo por ejemplo el próximo sábado me toca en Barahona y Azua, ya tú sabes la pela. ¿Tú tienes una fundación? No, no tengo fundación porque hubo un hijo de puta juez que dijo que yo no calificaba para tener una fundación, pero sin embargo la gran cantidad de políticos ladrones que tiene este país sí pueden tener fundaciones y robarse todo lo que tiene este país. El caso es que sin necesidad de fundación yo voy. ¿Con tus recursos? Con mis recursos, yo lo hago y con apoyo de patrocinadores, por ejemplo pañales a él, me regala fulgones de pañales y esos pañales yo me encargo de hacérselo llegar a las personas que necesitan. Como te digo, tengo que ir el sábado hasta Barahona y venir ese mismo día. Entonces como tú comprenderás, yo ese día llego a mi casa explotada, ese día yo no quiero ver novio, no quiero ver nadie mi amor, porque lo que quiero es descansar. Y los domingos tomo clases, lesiones de violín. ¿De violín? Sí. ¿Por qué violín? Me gusta el violín, desde chiquitica siempre quise tocar el violín, mi mamá por tacaña, nunca me quiso colocar eso, ella decía que no, que son nada de hombres, imagínate. ¿Sabes qué interesante? Que en esta plataforma tú expreses tu régimen diario, tu comportamiento, porque vemos a una persona muy disciplinada, 11 años en televisión, una estética, también tienes tiempo para hacer obras sociales. Y eso es lo que siempre queremos llevar en este tipo de entrevistas, porque mucha gente lo que ves es una mía en las redes, que besó un urbano, que dio unos pasitos medio sexy en televisión, y conocen esa parte, no conocen esta parte que es la dedicación, que es la disciplina que es muy importante, y el emprendurismo que tú muestras. Eso es bueno, es real. No, y que soy una persona que estoy pendiente a mis cosas, es decir, yo soy súper organizada, yo soy muy exigente conmigo misma. ¿Cuántas cirugías tú tienes en el cuerpo? Uy, muchísimas, imagínate, solamente de tetas llevo siete. ¿Siete? Sí. ¿Y qué tú te has hecho? Me he hecho nariz dos, me hice pómulos, me hice mentón, me hice boca, me hice siete de nariz, perdón, siete de busto, me hice, nunca me había hecho una lipo, pero ahora sí me hice una pequeña en la cinturita, como para chequearla un poquito más, que me quedé igualita, pero sí, yo creo que estoy igualita. Te engañó el doctor. Sí, me saqué caderas, me saqué caderas, y qué más, qué más, qué más, y más nada. Y Torres, tu cuerpo es como un templo para ti, ¿eh? Hay que cuidarlo, porque dime, yo tengo que cuidar mi cuerpo, porque es el que yo utilizo para poder hacer todo lo que hago. Si no lo cuido, entonces se me va a pique este templo, que debo de venerar, y como dice Dios, Dios, es el templo también de Dios, porque somos parte de la esencia de Dios. Sí. Mira, y los hombres, muchas propuestas ahí. Uy, todos los días, si tú conoces ese teléfono mío, me voy a volver loco. Real. Vé, dame mi teléfono para mostrarle algo. No, espérate, ey, no comprometas. Ay, se me quedó. No te iba a mostrar algo así como lo que tiene Brian Mayers. Ajá. Sí, como te gustan a ti, grande. Qué mía, hombre, yo no soy gay, señores. Bueno, mi amor, pero parece del licho al lecho, hay mucho derecho. Yo no soy gay, señores. Tienes una boquita de eso, mi amor. No, no, que yo te guste otra cosa. No, no, no me gustas, porque no soy lesbiana. No, real. No, no, oye, a mí me gustan los hombres sin barriga. Ya tú tienes una barriga ahí, media jodida. No, ok. Me gustan los hombres sin pelos en ninguna parte del cuerpo, y tú estás lleno de pelo. Hombre, hombre. Sí, pero no, no, sí, no creas que me gustas. La propuesta, ¿cómo te llueve? No, me tiran directamente por DM, por Instagram, por todas partes. Bueno, la sucia de Ingrid y Jorge me hizo la maldad de publicar mi número de teléfono. Y déjame decirte que de todas partes del mundo me llaman. Cuando te digo de todas partes del mundo, literal, me llaman de Palestina, de Israel, de Egipto, es increíble. De todos lados. Bueno, yo te puedo mostrar mi teléfono y tú vas a ver. ¿Y qué es lo que pasó con Ingrid? A ver, no, que ya es, tú sabes que si hay una mujer que le gusta buscar sonido, mi amor, se llama esa. Ingrid y Jorge sonido, hermano. Bueno, entonces, cuando me estaban haciendo una entrevista, que precisamente estaba mi amiga ahí presente, y yo estoy diciendo, no, te estamos hablando de mí, y ella llega, que también le iban a hacer una entrevista. Entonces, digo, por ejemplo, como esa chica, que fue mi novia, y yo me la comí por todas las espaldas, la escurri que voy a chuchú. Entonces... ¿Lo dijiste de una forma de relajo? No, yo lo dije, pero lo dije sin nombre. Entonces, quien dijo el nombre fue José Peguero. Entonces, pero ella nunca lo negó. El caso es que cuando eso sale al aire, eso fue noticia nacional, y ella, de no tener casi nada de seguidores, oye, le aumentaron como 70 mil seguidores en una semana. Entonces, al ella ver que eso funcionó, ella dijo, mía, te voy a acabar, me llama. Mía, te voy a acabar un chin para seguir sazonando. Yo le dije, acá de mí no hay problema. Pero yo no sabía que iba a barrer el piso conmigo. Sí. Entonces, ella habló, ya tú sabes, de degenerado y de no sé qué, y de no sé cuánto. Y aquí la única falsa y degenerada sería ella. Porque yo no utilizo los medios para sazonar. Ni tampoco creo situaciones para sazonar. Porque yo no estoy en los medios para eso. Yo estoy en los medios con un fin, que es, mientras la belleza es mía, me funcione como negocio, yo la voy a tener. El día que deje de darme beneficios, eso no va a existir. Tú no estás en el trineo. No, yo no estoy en eso. Ahora, que se dé la situación por X o por Y, porque yo soy como soy, y eso es diferente. Pero yo no estoy en los medios, mi amor, para estar ni vendiéndome, ni exhibiéndome, ni chapeando, como muchas otras. Entonces, ¿cuáles cualidades tiene que tener un hombre para enamorarte a ti? Bueno, yo soy un poquito exigente. Me gustan que sean lindos. Tienen que ser lindos. Oye, hay demasiados hombres bellos en el mundo. ¿Qué es un hombre lindo para ti? Un hombre, mi amor, que parezca un dios. Es un hombre bello, hermoso, espectacular, alto. Como el doctor Nastra, sí. Jamás. Con cuadrito, con cuadrito. Oye, yo soy sexualmente blando. Yo soy muy delicada. Sí, y a mí me gusta, mi amor, que cuando vaya a meter la lengua en ciertas partes del cuerpo, se esté nítido, sin pelos, y me gustan colores que sean refrescantes. Esos colores como oscuritos, como que no. Entonces, no, claro, porque dime. Ey, oye, que con colores refrescantes. Ya yo sé cuando vaya ahora. Entonces, entonces, hombres que se depilen, hombres, mi amor, que no tienen que ser fortachones. Dicuna Barbie, dicuna Barbie. No, definidos. Es decir, prefiero delgados que muy fuertes. No, no, no. Pero me gusta un hombre con cinturita. Eso a nivel físico. Ah, que sean profesionales, independientes, y económicamente que se sustengan. ¿Y eso no es como un príncipe azul? No, hay un millón de hombres así, mi amor. ¿Dónde la? Pero no te dije el que tuve en España. Pero ese español. Bueno, es que yo soy una mujer que miro más allá de la frontera. Dominicano es un problema. Totalmente. El dominicano solamente piensa, mi amor, en tener relaciones sexuales y venirse. ¿Y ya? Ya, más nada. ¿Y tu estatus? Ellos piensan con la cabeza de abajo. ¿Tu estatus sentimental ahora mismo? Eh, bueno, estoy conociendo a un chico muy lindo. Bueno, ya Dios, mi amor, ese chico, me gustan, espectaculares. ¿Pero no es de aquí de RD? No, no, no es de aquí, pero vive aquí. ¿Vive aquí? Sí. Ah, ¿no? Pues te lo pusieron ahí. Sí, me lo pusieron ahí. ¿Y cómo se está dando eso? No, nos estamos conociendo apenas. Pero chévere, chévere. Tu mayor lujo. Todos los días me ponen mensajes lindos. Es verdad. ¿Cómo viste? ¿Desayunaste? Bebé, ¿cómo estás? Bebé, ¿te llamas? Ah, ya, sí. Ah, pero te tiene ya... Sí, mi amor. ¿El mayor lujo que te has dado tú? ¿Material? Sí, material. El mayor lujo que me he dado material, comprarme joyas. Me gustan las joyas, me gustan los diamantes. ¿Los diamantes? Sí. ¿Por qué tú vendiste uno que tenía? Sí, pero era muy grande en realidad. Bueno, 3.5 kilates, no es que sea el peñón, pero me gustan las joyas y hubo un año en el cual yo desloché mucho dinero en joyas, pero ya tengo una caja fuerte llena de joyas y decidí sacar las más costosas, deshacerme de ellas y quedarme con un montón de cosas que tengo, pero en realidad sí me gustan esas cosas espectaculares, me encantan. ¿Y qué edad tú tienes? Tengo que decirte mi edad. Eso no es nada. ¿Pero por qué? Eso no es nada. ¿Cuánto tú me echas? No, el que tú estás conociendo. ¿Cuánto te has hecho? Tú tienes, qué yo, 35. Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Para qué tengo que decir mi edad? ¿No te gusta? No, es que una mujer nunca dice su edad. ¿Es verdad? Claro. ¿Te puedo decir mi edad interna? Porque tenemos dos edades. Sí, ¿cuál es una edad? La interna. ¿Cómo te sientes y la que se refleja? No, no, en realidad hay dos edades y se miden las dos. Sí. Entonces las internas son 22. 22. Según me dicen. Vimos una fotografía. No, pues tú no te pones vieja. No, no, me voy con todo lo que me haga cuando digo yo. Vimos una fotografía. Yo todo lo que me cuelga me lo levanto. Ah, con Luis Abinader. Ajá. ¿Piensas tú incursionar en la política? No, definitivamente no. Oye, la política en este país y en países como República Dominicana, señores, eso es lo más sucio que hay. Y para muestra un botón, mira cómo, por ejemplo, en este gobierno se han hecho unas alianzas entre partidos y partidos. Entonces se están partiendo el pastel así, a su conveniencia. No están pensando en el bien común. Yo soy una persona que yo pienso en el bien común. En el caso de yo estar en una posición privilegiada, como esas políticas, es para ayudar al pueblo, porque el pueblo vota para que tú abogues por él. Sin embargo, aquí lo que se está haciendo es todo lo contrario. Aquí, cada político que sube ahí a un puesto solamente piensa en ellos. Y tú no crees que lo correcto sería que personas con pensamientos y sentimientos y acciones para el bien común sean los que hagan política. Por ejemplo, yo tengo una prima que es jueza. Y ella, por ejemplo, hace poco, en esta misma semana, estaba optando por un cargo en el Tribunal Constitucional. Sí. Y todo eso se maneja políticamente. Es decir, ahí se coloca a lo que le conviene el presidente y a sus secuaces, a lo que están ahí alrededor de él. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a colocar personas serias y personas que sí van a abogar por el bien común, como mi prima. Es decir, fue fenomenal. Pero no. Pusieron ahí, mi amor, las cuatro momias que definitivamente este país, mientras esté en manos de personas muy mayores, va a seguir en la situación que está estancado. Necesita juventud, juventud. Juventud, mi amor, que evolucione, que piense que vaya al ritmo de los tiempos. No podemos estar, mi amor, con gente que nacieron en la época de Tutankamón, tú, hablando de operaciones, pues, háblate de lo que te guita. Tú no te vas a quitar el miembro. Sabes que me lo voy a quitar cuando deje de funcionar porque yo lo uso. Tú lo usas. Claro. Es que el punto de tener eso es que tú puedes llegar a un clima. Cuando te lo quitas, no llegas a ningún lado. Es decir, el transsexual que se opera no tiene orgasmos. Y cuando tú estás en el chucucha, 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 ¿qué es lo que más tú disfrutas? Cuando llegas al final, ¿verdad? Después que tú recorres todo el cuerpo de tu pareja, que disfrutas de ese placer sexual, tocándote, oral, 69, 70, 71, todo eso, luego viene el puf. Sí. Entonces, si ese puf no llega, entonces, ¿en qué estamos? Ok. ¿Eso te lo hizo un doctor? Varios. Varios doctores. Pues tú ya... No, no, ya yo tenía todo listo para hacerme la popola más linda del mundo. De echarte para atrás. Pues dime, ¿para qué yo quiero tener una popola bonita si no me voy a venir? El matrimonio entre parejas del mismo sexo. No, es que eso no tiene que ver, es que sea del mismo sexo. Digo yo, sí, sí, sí. O sea, en estados sexuales. Sí, sí, sí. Cuando hay dos personas que se aman. No, no, no. ¿Cuándo tú piensas que eso aquí sea legal? Cuando quiten a todas esas momias que tenemos ahí arriba gobernando este país. Porque eso va a pasar en algún momento de la historia. Lo que pasa es que estamos en una época estancada, donde estamos siendo dirigidos y gobernados por personas, mi amor, que tienen una mente retrógrada. Entonces, cuando tengamos personas con una mente evolutiva, entonces este país va a evolucionar. ¿Y tú crees en el matrimonio? Claro que sí. ¿Te gustaría casarte algún día? Cuando lo sienta. Mientras tanto, por la verdad. ¿Te lo han propuesto? Bueno, yo estuve comprometida tres veces. Bueno, yo tengo un anillo de compromiso ahora mismo puesto. Ese anillo es un cartier. Ajá. Sí, y eso me lo propuse. Y eso es un anillo de boda. Eso vale una moña. Para que lo sepas, mi amor. Ok. Y sin embargo, yo le acepto el regalito, porque tonta no soy, pero nunca llego a casar. ¿Las cualidades de la mujer dominicana? ¿En qué sentido? En general, las cualidades de las dominicanas. ¿Lo que define una mujer dominicana? Sí. Emprendedora, la mayoría. Inteligentes, calientes también. La mujer dominicana se caracteriza por eso. También es una mujer que le gusta mucho innovar. Bueno, la de la actualidad, la de ahora. Te estoy hablando por la experiencia que estoy viviendo con las que están ahora mismo en el tapete. Y obviamente hay un punto que es, la mujer le está queriendo mucho ser chapeadora. No sé por qué decir que la mantengan. Esa independencia que la mujer debería de tener, como en otros países, se está perdiendo porque aquí se le está enseñando a las niñas de ahora que la mujer tiene que ser bonita para poder entonces conseguir el pelotero, el narcotraficante o el político que la mantenga. Eso está profundo. Eso está profundo. Eso es lo que estamos viendo. País que tú no has visitado, que te gustaría visitar. Que me gustaría visitar, a ver. Sí. Hay Australia y Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque en Australia, según dicen, están los hombres más bellos del mundo. Y en Nueva Zelanda porque tengo un exnovio chileno viviendo allá. No me amor, bello ese hombre. Y me amor. No hay nada turístico, ningún monumento. No, 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 no. Espérate, espérate un momentico. A todos los países del mundo donde yo voy, yo hago siempre mis city tours y visito los museos. No, yo siempre, mi amor. Sí. No, no. Yo lo que soy inteligente, yo divido todo. No soy de la que voy a una sola cosa. Es decir, yo estoy en un país, mi amor, de una vez. Lo primero que digo, no quiero comida dominicana ni de visita. ¿Tú vacaciones? Una vez al año. Una vez al año. Sí. ¿Te das tu semanita, tu desemanita? ¿Qué tiempo? 15 días máximo. ¿Y el programa? ¿Cómo se va? Grabo, grabo todos esos 10 programas que serían dos semanas y me quedo 19 días fuera. Si es muy lejos, por ejemplo, si yo he estado en la India, he estado en Israel, por ejemplo, Israel, un país como ese que, no voy a volver nunca más porque cómo joden para entrar y para salir de ese país. No se necesita visa, pero cómo joden para entrar y salir. Entonces, oye, un país. Te dejaba un ratico en migración. Uf. Oye, un país como ese, un país como ese, es increíble cómo son tan degenerados. Oye, los hombres en la calle te agarran la mano, te jalan. Yo me sentí acosada por todas partes, hermano. ¿En Israel? En Israel. Y no, donde más acosada me sentí fue en Jerusalén. Yo fui al mal muerto, me bañé desnuda. ¿Verdad? Wow. Sí. Floté. ¿Quién es tu crush? No sé quién. ¿Tú no tienes un crush? No. ¿Tú no tienes un crush? No, no, no. ¿De qué es el príncipe azul? Ese hombre deseado. No, no, no. ¿Tú no tienes? Gracias a los ojitos. Que no, de verdad que no. Nunca, ¿qué un momento tuviste? Ah, no, no, sí. Ya vené, no puede ser. Ay, por favor, niño. No. Déjame decirte que cuando era muy niña, muy niña, muy niña, había una, oye, me mire, que muy niña, muy niña, muy niña, así estaría, y yo prácticamente tenemos la misma edad. Cuando yo, cuando, eh, Rosalinda, dan, dan, Fernando Carrillo era el protagonista de Rosalinda y tuve la oportunidad de conocerlo hace poco. Sí. Es una actividad que hicieron aquí en San Bill y ahí, mi amor, me tomé mi foto y todo con él y lo abracé y todo, pero ya me cayó mal porque me dicen que él es chavista. Chavista. Ajá. Top 3 de los tígeres que están más buenos en la República Dominicana. Uy, hay que pensar, mi amor. Pero hay que pensar. Los grillitos, los efectos de los grillitos. Sí, ¿verdad? Voy a tener que buscar esos efectos, sí, para ponerlo aquí. Sí, pero ponlo porque en este país que está más bueno. Sí. Oye, ¿Quién, quién, quién? Dice Memo. Tú estás muy desubicada. No, no, no. Pon a Boli, Boli, la güero. Aterriza, hermano. Ni Leondi. No, déjame pensar, te voy a decir. No, no, lo que pasa es que los hombres más... Tú dices de los medios. De los medios, sí. Ah, ok, porque en la alta sociedad de este país hay unos cuantos que están buenísimos. Pero no lo vamos a mencionar porque como ellos no son ni de los medios, entonces no vamos a ponerlo a sonar. No, no ponen los medios. Pero de los medios. Cónchale, hijo, qué difícil me la pusiste. Que yo diga, wow. Está difícil, hermano. Que yo diga, me gustaría estar con ese tipo. Ahí está el pachá. Michael, Michael Miguel. Ay, pero es verdad que te... Y Robertico no. Oye, Robertico, mira, si tú supieras que una vez yo tuve una fantasía con él como tiene esa boca de mamador. Sí. Incluso, sí, yo, oye, incluso una vez, él me invitó a su programa, bueno, me invitó dos veces a su programa. ¿Y tú ha ido? Y de la primera vez, yo dije, de la única forma que yo voy es si tú me das un beso. Incluso eso está en internet, tú lo buscas porque eso fue un pleito. Me dijo que sí, después mi amor, que no, que no, que no, que no, y hasta que no me dio el beso, mi amor, nada. Pero sí, déjame decirte que yo con Robertico, como que tú ves, incluso en un programa también de Harry Ramírez, cuando estaba en el 9, yo dije, yo sueño con que Robertico tenerlo entre mis piernas. A Robertico. La cara de él, y bla, 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 bla. Sí, pero él no está bueno. Era la boca de él que le daba el morbo. Sí, era la boca, O sea, estamos feos a nivel de bonitura en la televisión. porque él no es bonitura, no, es crítico en este país, mi amor. En este país, mi amor, tú no puedes decir, en hombres, mujeres sí, hay mujeres bonitas, hay mujeres bonitas. Sí, no, la televisión, ¿qué hay que cambiar aquí, real? Bueno, ¿tú qué haces televisión? Bueno, primero que todo, deberíamos de reducir la gran cantidad de canales que hay en este país. ¿Reducir? Mi amor, es una isla donde habemos cuántos millones, 10 millones de habitantes, quizás. 11, 11. 11 millones. 12. Y donde hay, mi amor, como 200 canales de televisión, cuando en España, que en España no hay tantos canales de televisión. Entonces, eso hace que la prostitución televisiva se mantenga, porque entonces... ¿Qué es eso? Prostitución televisiva. Te comento, resulta ser que aquí, para que la televisión te deje, tú tienes que desemillar, te desemillar, mi amor, siendo una mujer. Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo la tarifa, por ejemplo, en mi programa, la tarifa es de 75 mil pesos un anuncio mensualmente, pero si entonces tú te vas a otro programa del mismo canal, te lo dan en 30. Eso estamos hablando dentro de la misma televisora. Imagínate cuando tú vas a otro canal de menos importancia, te lo dan en 15. Y cuando ya tú te vas a esos canales de pueblo, en 5, mi amor. Entonces, tantos canales de televisión en una isla tan pequeña... ¿Abarata la vaina? Totalmente, mi amor. Hay mucha oferta y poca demanda. O al revés, mucha demanda y poca oferta. ¿Y a nivel de contenido? A nivel de contenido, bueno, hay muchos programas que son muy buenos. A mí me encanta el programa de Milagros Germán, me encanta el de Nuria, me encanta también esos programas informativos. Por ejemplo, si tú te vas a mi Instagram, yo solamente sigo esos tipos de programas. Es decir, yo sigo a Liz Ortega, yo sigo a Milagros Germán, yo sigo a María Estela Álvarez, a Nuria Piera, que son los programas que a mí me pueden instruir y también enseñar, culturizar. Yo no sigo programas, mi amor, como ese chucuchuco, mi amor. Y yo trato de que mi programa, que es también una de las claves, en mi programa yo llevo personas que te llevan información de salud. En este país, mi amor, se come mal. En este país, la gente vive mal. Entonces, tú tienes que meterle esa educación por los ojos, nariz por todas partes para que la gente se cuide porque tú eres lo que comes. Entonces, en la belleza es mía, tratamos de que la belleza sea tuya a través de un estilo de vida saludable. No digas que se urgía no nada, saludable, porque yo antes de darme toda esta cuchilla que me he dado, yo primero me alimento bien, descanso y hago todas las cosas para, me ejercito para poder estar bien en salud para luego poder someterme a los procedimientos estéticos a los cuales he recurrido. El dominicano come malo en general. Totalmente, es decir, come a lo salvaje. Aquí el hombre normal, es muy poca la cantidad de personas en este país donde tienen un cuerpo fit. Bueno, tú le dices, por ejemplo, tiene una vasiquita de hijodona. Se acaba de ir, mi amor, y parecía que tenía nueve meses de embarazo. Entonces, aquí la gente, mi amor, come como animales, porque la gente no come para vivir. Ellos viven para comer. Entonces, por ejemplo, yo soy de la, normalmente yo no ceno. ¿Tú no cenas? No, normalmente yo no ceno porque una de las cosas que más engorda es lo que tú comes en la noche. Yo no desayuno. Ah, no, entonces, error. Esa es la comida más importante del día porque el cuerpo necesita esa energía para poder empezar a procesar todo y que todo ese engranaje interno que tú tienes empiece a nutrirse para que tú puedas rendirle un día. Ok. Entonces, si tú, por ejemplo, yo casi normalmente no ceno, pero cuando ceno, si me dan, si dan un platito de cereales, el cereal tampoco puede ser cualquier cereal, hay un montón de cereal por ahí mismo con un montón de azúcar que lo que hacen es matarte. Entonces, hay que leer las etiquetas. El dominicano no lee cuando compra en un supermercado. Es verdad, yo no leo. Entonces, esas son las cosas que yo quiero enseñar a las personas para que puedan lograr tener una vida saludable porque cuando... ¿Por qué tú no llevas eso a las redes sociales? De algo más activo. Debería, debería, me lo han pedido, sí. Lo que pasa es que ahora mismo tengo muchas cosas y definitivamente llevar eso a las redes sociales. Tú no has hecho radio, ¿verdad? No, no, no he hecho radio. ¿No te gustaría? Una vez me lo propusieron, bueno, me lo han propuesto como dos o tres veces incluso porque lo que pasa es que uno era muy temprano en la mañana y luego otro era justamente después de mi programa y yo definitivamente necesito tener calidad de vida. Es decir, yo puedo hacer radio en un horario que a mí me convenga. Un siete, un siete a ocho y media para ya la novedad gota. Sí, exactamente. Es un horario que a mí me convenga porque yo no puedo, yo no puedo sacrificar primero que todo lo que tengo estable, número uno, que es mi programa de televisión que hasta ahora, hasta la fecha, todo da muy bien y me da para darme mis gusticos. Aparte de eso, también, calidad de vida con mi familia. Es decir, yo mudé a mi mamá cerca de mí para tenerla cerquita y almorzar todos los días con mi mamá porque quiero verla todos los días de mi vida. Eso es lo que tú más valoras. A mi madre, definitivamente. Es decir, me tienes alta con una ensalada ahí que no me lavaría pero no importa. Amo a mi madre, ¿entiendes? También, mi clínica la maneja mi hermana Joana Cepeda. ¿Por qué? Porque quiero compartir con mi hermana. Es decir, y tengo mi otra hermana en el canal, Eloisa, que fue la que estudió administración de empresas y que también la tengo ahí. Es decir, yo disfruto mi familia que son los que están ahí porque cualquier... Pero al final es un proyecto de familia. Exactamente. Te voy a decir una cosa. Es decir, mis hermanas están casadas y muy bien casadas. Los maridos no quieren que ellas trabajen. Ellas trabajan porque me quieren y porque me quieren ayudar y apoyar. Pero en realidad ellas no necesitan lo que yo le doy. ¿Entiendes? Entonces eso aún aumenta más el valor de lo que ellas hacen conmigo. Entonces yo disfruto de mi familia porque es lo único que yo tengo. Mira, mía, gracias por estos minutos. Un mensaje final a esa gente que por primera vez se van a sentar a escuchar tu historia desde este plano de la plataforma de Alofoque Radio Show. Que no todo lo que se ve en pantalla es en realidad la verdad. Definitivamente me han catalogado como lo peor que hay en la República Dominicana quizás. Sin embargo, soy una persona que cuando me enfoco en algo, me entrego por completo y así debe ser todo en la vida. Cuando tú quieres algo tienes que luchar por lo que quieres sin importar lo que los demás digan porque en este país tanto a nivel médico como a nivel judicial, social y todo me tienen a mí como de lo peor teniendo en cuenta de que quizás, quizás, no sé de lo mejor pero yo sé que muchas de esas personas que me juzgan son tan dañinas y tan dañadas también en valga la redundancia tanto o igual que muchos delincuentes que hay en este país porque llevan una doble moral. Es decir, muchas de esas personas, tú sabes la gran cantidad de personas aquí que son ladrones, que son ninfómanos, que son violadores, que son personas que se aprovechan de los demás y sin embargo viven una vida como que son los más correctos del mundo y sin embargo yo no soy así, yo soy una persona transparente y trato de ser lo más justa posible y solamente le digo que traten de ser así porque todo en la vida se paga, todo lo malo que tú haces en esta vida aquí mismo lo pagan, no hay que esperar morirse para tú pagar cualquier cosa que hiciste, así que pobrecito de todos los políticos delincuentes, ladrones y corruptos que tenemos en este país porque todo lo que están haciendo actualmente lo van a pagar aquí. Señores, Mía Fernanda Cepeda en Instagram, esto a los foques sin censura. Ese es mi Instagram de trabajo, también tengo el de chapeo, Mía Cepeda. Mía Cepeda. Mía Cepeda.